Julio, porque ya aseguran recursos para reparar la carretera mascota Puerto Vallarta. Julio. Así es, José Ángel. Se trata de alrededor de casi pues 200 millones de pesos para hacerle una cirugía mayor. Así lo dijo el diputado local Luis Munguía del Distrito 5 con carretera en Puerto Vallarta a la carretera que va a mascota y a esta ciudad costera turística y es el tramo que están proyectando darle esta cirugía es de 68 kilómetros. Escuchemos lo que dijo el diputado local. La buena noticia de que se está planteando la inversión para la rehabilitación del tramo carretero que comprende de mascota Puerto Vallarta, un tramo que está muy dañado. Es denominado la carretera 544 estatal y bueno, aquí lo que pretendemos es que se haga un trabajo de calidad en la inversión de carpeta asfáltica. La estaría llevando en cuestión a la dirección de esta obra, pues la estaría llevando a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Esto se derivó de un llamado urgente que hizo desde la tribuna el mismo diputado Luis Ernesto Munguía González, como para ser más exactos con el monto que va a invertir la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, son 197 millones de pesos. Y esto se derivó de una reunión que sostuvo el martes, la bancada de Movimiento Ciudadano y el titular de la Ahí confirmó la intervención inmediata de este tramo carretero y una gira de trabajo por la región de Puerto Vallarta para comunicar sobre estos trabajos. En este caso, se trata de la carretera estatal 544, así es como se le comenta, y también en la carretera 70 de competencia federal se necesita intervención de acuerdo con lo que ha aclamado el diputado. Y pues bueno, amplía la información respecto a estas obras, el mismo Luis Munguía, que escuchamos a continuación. En un escenario futuro que hubiera daños por deslaves o por derrumbes, pues sea únicamente eso y no por la falta de calidad en la aplicación de la carpeta asfáltica. Entonces, ¿qué planteamos? Damos un contrato para ejecutar la obra, pero también con ello el compromiso de que año con año lleven el mantenimiento de los seis años de gobierno. Entonces, es un modelo de infraestructura y de inversión que es novedoso. Esta carpeta fue inaugurada, la carpeta asfáltica, en el año 2005. Ya requiere de una intervención seria, dijo, con materiales de calidad adecuados a la fluencia vehicular. Además, para asegurarle, también pues, porque es una ruta estratégica, dijo, para los otrora pueblos mágicos de Talpa de Allende, mascotas en Sebastián del Oeste, y el mismo puerto Vallarta, y también para minimizar los riesgos para que se generan por los constantes derrumbes y deslaves. En conclusión, estos son sesenta y ocho kilómetros de la carretera estatal, pero faltarían los ciento diecisiete kilómetros de la carretera setenta de Ameca a Huachinango, Misclana, Tenguillo, y Mascota, y ahí reiteró el diputado un llamado, pero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que ahí se intervenga también lo más pronto posible. Por pronto, en el tramo estatal, ya va a estar haciendo lo propio el reporte. Pues Julio, te agradecemos, muy amable. Seguimos al pendiente, gracias. Al pendiente.